En noticias vocales al personal de clase de 1998 anticipados y remisos del municipio de Lázaro Cárdenas que cumplió con su servicio militar y que no pudieron acudir por su cartilla en diciembre la Junta Municipal de Reclutamiento informó que tienen hasta el 30 de junio para solicitar este documento en las instalaciones de la 43 Zona Militar en Apatzingán, Michoacán de lo contrario será incinerado y tendrán que realizar remuneraciones económicas al solicitar su reposición. Lo anterior se debe a que el pasado mes de diciembre venció el plazo para quienes realizaron su servicio militar nacional en las modalidades de disponibilidad o encuadrado y les fueran entregadas sus cartillas en las instalaciones del 82 Batallón de Infantería con sede en este municipio. La información se dio a conocer en las redes sociales del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán.